Hoy en la segunda audiencia de sustentación de la apelación de la defensa de Santiago Uribe Vélez, el abogado pidió volver a escuchar testigos y repetir pruebas para sustentar la inocencia del procesado, quien es juzgado por conformación de grupos ilegales y homicidio. Estamos pidiendo al Tribunal Superior de Antioquia que por favor reconsidere la decisión del juez de primera instancia de negarnos el 90% de las pruebas. Lo que le estamos pidiendo a la segunda instancia es que nos permitan defender a Santiago Uribe, que nos permitan llevar pruebas al juicio para poder demostrar su inocencia. Daniel Prado Alvarracina, abogado de las víctimas del grupo armado Los 12 Apóstoles, denunció amenazas contra su vida. Sí, efectivamente se recibió una llamada en el contestador de mi oficina donde es una amenaza. ¿Y qué le dicen en la llamada? Dicen que me van a matar. El testigo, Olwan de Jesús Agudelo Betancur, detenido en la cárcel de Puerto Triunfo, también recibió amenazas. Esta persona llamó afirmando que estaba amenazado, que le han puesto precio a su vida. La defensa de Santiago Uribe Vélez pidió que se investiguen los hechos. Que la fiscalía lo investigue, que si es cierto se procese a los responsables, pero que si es mentira que también se procese a los que han inventado estas mentiras para presionar a la Administración de Justicia. Esta tarde y mañana continúa la audiencia de sustentación de apelación ante el Tribunal Superior de Antioquia.